Querido, el gusto de saludarte, buen comienzo de semana. Aquí estamos en la central de policía para contarles un hecho de violencia urbana que sucedió el domingo a las 6 y cuarto de la mañana, Costanera, esquina Jujuy. Una discusión de tránsito por una mala maniobra aparentemente, donde se baja un hombre con un cuchillo y termina apuñalando a la mujer que venía en el otro auto. A la altura del hombro, la apuñalada. Esta mujer luego es llevada por sus propios medios en el auto con el novio a una clínica donde después le dan el alta. Lo raro, Pato, es que no hay denuncia policial del caso y el agresor no está detenido. Aquí le vamos a preguntar al comisario Gustavo Ceballos para que nos cuente un poco más acerca de este caso de violencia urbana, una vez más, entre automovilistas en Córdoba. ¿Cómo le va, comisario? ¿Qué tal? Buen día. Lo que tenemos, tal cual ha sido un asfio, ¿no es cierto?, tras una discusión de tránsito, una persona nuevamente con una herida. En este caso, herida de arma blanca que, gracias a Dios, no tiene gravedad. Esta mujer fue trasladada después del episodio por su novio, por su pareja, hasta el Instituto Cardiológico, donde la asiste el médico de guardia, le hacen las curaciones pertinentes y diagnostican una herida cortopunzante. Motivo por el cual, y a criterio del médico, desde el lugar se da el alta a la mujer, retirándose, ¿no es cierto?, de dicho nosocomio. El 9-11 toma conocimiento a posterior, a través de un llamado que realiza el personal de guardia, de seguridad de dicho nosocomio, motivo por el cual se toma conocimiento de lo sucedido y se hace entregar el procedimiento de oficio en la unidad judicial correspondiente. Bien, entonces la denuncia la hace propiamente el seguridad del cardiológico, no la mujer en este caso. Así, en este caso no se pudo entrevistar a la mujer, dado que cuando se toma conocimiento del hecho ella ya se había retirado del nosocomio. Los datos aportados los suministra el personal de seguridad, que son los datos con los cuales el personal policial hace entrega del procedimiento. Bien, y en estos momentos, bueno, están trabajando para tratar de identificar al agresor a través de las cámaras de seguridad, teniendo el horario... A través de la cámara de seguridad y el horario aportado, que ha sido retromitido, ¿no es cierto?, fue el día de ayer, 0615, 0620, en lo que costanera y calle Jujuy y varios centros, a través de la cámara de seguridad, seguramente, personal de investigación, con directivas expresas de la fiscalía interviniente, procederá a tratar de individualizar e identificar a la persona autora del hecho. Bien, ¿hay cámaras ahí, comisario? Hay cámaras distantes a unos 50, 70 metros, que se está viendo, el aporte seguramente va a ser muy útil en el caso de que haya estado en dirección, oportuno cuando fue el hecho. Bueno, gracias, comisario. Por favor. Bien, ahí está, Pato, la palabra del comisario Ceballos. Lo que llama la atención es esto, que la mujer nunca hizo la denuncia a la policía y el agresor no se sabe quién es, por eso es fundamental ahora ver cómo continúa la investigación, a ver si se puede detectar al agresor. Nahuel, Nahuel. Con un cuchillo del auto. Sí, es una zona bastante céntrica, es que no hay cámaras cerca de ahí, no hay ningún domo, nada que captó eso. Hay cámaras, pero no exactamente en el lugar. Están a unos 50 metros las cámaras de seguridad, por eso primero, al no tener la denuncia de la mujer, la tuvieron que ir a buscar para preguntarle a qué hora fue el hecho, que dijo que entre las 6 y cuarto y 6 y 20 de la mañana, así que a partir de eso ya las diferentes cámaras del centro empezarán a buscar a ver si llegan a dar con este agresor, que me imagino que el auto lo tiene, comisario, también el auto en que se desplazaba. El auto que circulaba la damnificada es un fluence, del que tenemos el color, tenemos el dominio, pero no así del vehículo de la parte agresor. Ah, en la parte agresor todavía no está el auto. Bueno, lo tenemos porque eso dicho no fue un puesto de manifiesto al personal de guardia del mensajón. Claro, claro, claro. Bueno, gracias comisario. Bueno, ahí está. Entonces digo, ojalá que lo detecten porque es un peligro también que esta persona ande circulando por las calles de Córdoba, hay una discusión de tránsito, te bajan un cuchillo y te... Totalmente. Y además preguntar si no hay algún testigo que haya visto algo, que no pasaba nadie, absolutamente nadie, otro automovilista, alguien que haya visto, digo, por lo menos para tener idea de qué auto se trataba, el color del vehículo de la persona que se bajó con el cuchillo. Claro. Y esto fue, Pato, horario salida de boliche, salida de baile, así que seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Y la mujer, Nahuel, ¿por qué no realizó la denuncia todavía? ¿Pudieron hablar con ella? ¿Lo va a hacer en las próximas horas? ¿No lo va a hacer? ¿Tenés el dato? No, no hizo la denuncia directamente. No, no hizo la denuncia la mujer. Desde el lugar la lleva el novio a la clínica, a partir de ahí le hacen las curaciones, le atienden, le dan el alta y es el guardia del Instituto Cardiológico, en este caso, que le avisa a la policía. Y cuando llega la policía al lugar, esta mujer ya se había ido. Perfecto. Entonces no hay denuncia. Bueno, bueno, bueno. Te hemos visto y escuchado de manera impecable. Agradecerle ahí al jefe policial por prestarse la nota. Y estamos en contacto, Nahuel. Que tengas lindo día.